¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Emiliano? Sí, vamos a ir a la laguna a nadar porque Emiliano quedó encantado. Sí, quedó encantado el otro día, pero... Sí, tenemos que recoger a tu tío Javier. ¡Vámonos! A ver, Javi, ¿quiere ver qué trajiste? Mira, me trají unos canzones, un pantalón y una camisa. Ok, ¿listo? Sí, listo. ¡Vámonos! Este es el lugar que escogimos para sentarnos toda la tarde. Miren qué bonito. Está haciendo un calor extremo, pero ahí bajadita y todo para entrar a la laguna. Vamos a ver qué tal. Mijo, tú llegaste con todo. ¿No sería más chido que nos metiéramos primero al agua y después comemos? No, es que yo tengo mucha hambre y yo quiero comer. Arre, pues. ¿Qué te parece mi día de hoy de estar aquí comiendo en el sol? Estos tienen muchas malas ideas, pero esta es la peor. Está bien caliente acá afuera, por favor. Ahorita nos vamos a meter al agua, mijo, para que se enfríe el asunto. Ok, pues. ¿Y a dónde van? Vamos al agua. No, mijo, tenemos que bajar la comida primero. Ira, vente. Ok, vamos. Dos, tres. ¡Ya estamos listos! ¡Chichi! Tiene razón, Javi. La verdad no le quiero decir nada, pero no sé cómo se me ocurrió venir a la laguna hoy. Me ando caminando en el carro, Irene. Esto es algo extremo. Vamos a ver un ratito. Nos vamos a ir. Bueno, si Emiliano quiere porque le encanta el agua. Hoy sí le puse pañal para el agua Emiliano. Miren mi gran bikini. Ya sé, un poco exótico, pero pues así soy yo. Ahora sí, vamos al agua. ¡Ay, qué rica agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 Este es el único que está gozando el agua. Estaba mucho más bonita la laguna el otro día. Tenía el agua mucho más clarita. Nos vinimos a esta como que me da miedo como el agua muy, muy verde, ¿no? No por lo sucio, sino porque nos vaya a salir algo. ¿Sigues pensando que mi día estuvo mala? Pues no sé, mírame tú. Pues mira que son, cómo estoy sudando. Métete al agua, mijo. Mira, date una enjuagada y luego se te quita el calor. ¡Ándale! Les compré un regalito. Para que sigan diciendo que mi día fue mala. Miren. ¡Bien nomás! ¡Tarán! No hay mucha arena, ¿verdad? Pero pues hay que ver qué podemos escarabar. ¿Saben lo que me estoy dando cuenta? Que yo voy a ser de las mamás que nadie va a querer ir a sus fiestas porque tiene muy malas ideas. ¿Verdad? Sí. La verdad, sí. Yo creo que si les pregunto que si ya se quieren ir, van a decir que no. Que están bien divertidos. ¿Nos vamos, Javi? Sí. Pero no estás bien divertida. Sí. El sudor no me llame, hijo. ¡Ya le compré su toallita! ¡Miren! Que para estrenar el día de hoy, que para unas fotos bonitas. A nosotros nadie nos va a venir a humillar, mijo. Si te pregunto a tu papá cómo estuvo la laguna, di que te disfrutaste demasiado, que dices sus primeros pasos ahí. Tú actúa que tienes frío, ¿eh? Vente. Vámonos. Hasta les traje frutita. Ahora sí, Miliano. Vamos a cambiarte ya para irnos a la casa. Ya nos vamos a la casa. Solamente nos faltan 40 minutos para llegar. ¡40! Mijo, pues no todos los días es fácil y menos las ideas buenas que tiene tu hermanita. Si ustedes tienen actividades... Si ustedes tienen actividades para niños como Miliano, no para Javi, déjenmelas en los comentarios. ... ... ... ...